La situación que se develó recientemente en el programa Mañanísima, conducido por Carmen Barbieri en Canal 13, generó un fuerte impacto. Majo Martino, sin rodeos, abordó lo ocurrido en Mar del Plata durante el pasado fin de semana, señalando que se trataría de una venganza contra Fátima Flores por parte de su exmarido, Norberto Marcos. La panelista destacó la actitud de Norberto Marcos al buscar afectar el punto más sensible de Fátima. En este contexto, Martino reveló que Norberto decidió visitar a Martín Bossi, con quien Fátima mantiene una relación laboral. Durante la visita, Bossi hizo un chiste en referencia a Fátima Flores y Javier Milei, momento en el cual Norberto aplaudió y celebró la situación. Martino profundizó en el relato, destacando que Norberto asistió al espectáculo acompañado de la mujer señalada como la actual pareja, quien resulta ser la viuda del mejor amigo de Fátima y antigua productora de la artista. En un momento de la obra, Bossi realizó una representación de baile lento con parejas, y Norberto participó bailando con la mujer, llegando incluso a intercambiar un beso. El momento cumbre, según el relato de Martino, ocurrió cuando Bossi elogió a Norberto en el escenario, reconociéndolo como un gran director argentino, generando que Norberto se conmoviera y estallara en lágrimas. Carmen Barbieri, en medio de la sorpresa, elogió la labor de Norberto como productor. Majo Martino concluyó señalando que Norberto negaría que su visita a Bossi tuviera motivaciones de venganza, asegurando siempre su amor hacia Fátima. Sin embargo, Martino afirmó que Norberto sabía que estas acciones causarían molestias a Fátima. Esta revelación en el programa generó conmoción y debate sobre los límites en las relaciones post-separaciones, así como las acciones que pueden herir a las exparejas en el ámbito público. La historia se suma a la serie de eventos que han protagonizado figuras mediáticas en los últimos tiempos. ¿Están contentos conmigo? ¡Oh! ¡Feliz! ¡Te amamos, Carmen! ¡No, porque yo quiero saber si les gusta estar trabajando! ¡Es hermoso! ¡No, no, estoy sensible! ¡No, porque en el tiempo le decimos que la queremos! ¡Oye, si preguntó eso! ¡No piensen en alguien que no está! Sí, pero escúchame, nos trae comida, nos trae empanadas. No, no es por eso, es su presencia. No, pero yo quiero saber si ustedes están contentos. ¡Es muy interesado! ¿Vos estás feliz? Yo también. Siempre digo, Carmen, que... Estás emocionada. No, pero te veo una cara... Me gustaría que la cara lo demuestre. Ah, sí, nunca se sabe con esta pibola. Estoy cargando. Bueno, quiere decir que estamos contentos de hacer este programa en el 13. La verdad que sí. Y ustedes me dijeron Mar del Plata todo lo que vos querías al equipo. Y mamá está feliz con todo el equipo. Quiero mucho, de verdad. O sea, que hablar de nosotros. O también nos quedaste afuera, Santiago, por favor. Bueno, vamos a una venta que tiene la señorita festejada con flores. Con flores, mira, las tengo acá, Santi, las florcitas. Bueno, ¿cómo es la venganza de un ex? La venganza de un ex. A ver, depende qué ex tengas, tenés que saber cuál es la venganza, qué es lo que más le va a doler. No, no, vos dormís con un hombre de 20 años y después dormiste con el enemigo cuando te separaste. ¿Sério? A veces sí, a veces no. No sabés nunca cómo va rechazada. ¿Es el caso este? Es el caso, a ver, no, digo, si uno conoce bien a la persona que estuvo al lado, sabe qué es lo que más le va a doler, ¿no? Ah, eso sí. Y en el caso. ¿Dónde van a tocar? Por eso, ¿dónde le vas a tocar? La llave. No, donde está ahí el punto débil. ¿Qué hizo Norberto, el ex de Fátima Flores? Dijo, ¿dónde más? ¿Dónde le puede doler más a Fátima? Te la doli. ¿Dónde te puede doler más a vos que estás ahí con Milet saliendo al balcón de la mitad? Ah, el balcón y además y en pijama, en el agua. Con el rodetito, en el agua. Podemos saber esa imagen. Dijo, lo voy a ir a ver a Martín Bossi. Dijo Norberto. Ah, se sacó foto. ¿Te sacó foto con él? Me muero. Te flaco estaba, Bossi, trabaja mucho. En el mes fue. Y dijo que pierde dos kilos por cada función. Fátima también. Claro, tienen que comer mucho para poder recuperar eso que pierden cada día. Yo lo recupero, no sé por qué. Pero vos tenés que hacer más shows. Sí, sí, yo te hago shows, pero yo lo recupero. Tres kilos por función. Bueno, ¿qué pasó? Lo fue a ver a Martín Bossi. Martín Bossi hace un chiste en la obra, en referencia a Fátima Flores y a Javier Milei, a nuestro presidente, y Norberto aplaudiendo. Ay, no me digas. Festejando ese momento. Arenando. Arenando todo. ¿Con quién fue? Fue con Vicky Carmona, que es la que se la señala como la novia de... Ay, 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 tenemos fotos de Vicky. En realidad ella es la viuda del mejor amigo. Mirá, ahí los vemos sentados. Está él con un amigo en el medio y al lado de Vicky Carmona. ¿Quién es la novia? Vicky Carmona era productora de Fátima, íntima amiga de Fátima, viuda de un íntimo amigo de Norberto. Sí. Bueno, la cuestión es que, vieron que en un momento, para los que vieron el show, Martín Bossi hace toda esa parte donde bailan lentos, donde hace referencia a las parejas. Y que se levanten, y que se abracen, y que se llaman. Norberto bailó con Vicky Carmona y se le escapó un piquito. ¡Ay, ya pasó! ¡Oh, piquito! ¡Un beso! No, 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 lo tenemos. ¡Ay, qué no! Lo que pasa es que no dejan filmar mucho. No, no te dejan filmar porque te van con el lápiz. Qué participativo que está ahí. Pudieron grabar esto de arriba de Querusa, ¿entendés? Cuando estaba ahí muy participativo. Muy participativo. Y después, en un momento, Martín Bossi se deshace en el ojo y le dice, quiero pedir un gran aplauso para un gran director argentino, una gran persona. Digna, el señor Norberto Marcos. Fuertes aplausos. Norberto, te quiero y te queremos. Y Norberto ahí estalló en chat. Se emocionó. Es un reconocimiento de un número uno como Martín Bossi para él. Y hay que decir la verdad, Norberto Marcos jamás ha tenido una queja de ni siquiera una bailarina. Ah, es un gran productor. Paga a tiempo. Gran productor. Divino, gran persona. Yo estuve así para hacer una comedia con él. Lo que pasa es que me dedico tanto a la tele que sí. Pero quedó abierta la puerta, claro. Norberto obviamente va a negar que esto fue venganza, por supuesto, porque él siempre dice que la ama a Fátima y le creemos. Yo no le digo nada. Pero, pero sabía que esto le iba a poner a Fátima. No, porque Corvo se está quedando, creo que se dividieron. Corvo, Carlos Paz. Yo estaba con el grupo de mis compañeros de Poco Correcto, estaba con un amigo de Marvel y estaba Matías Salé con productores también. Me lo conocen, me saludé. ¿Estás entre Matías Salé y Martín Bossi vos? Sí, estás entre los dos. ¿Qué tal? Sí, lindo, lindo. Me gusta. Me gusta Matías Salé para ella también. ¿Vos? Sí, a mí no me gusta. ¿No te gusta Matías Salé? ¿Vas a entre el Cerver? Matías Salé es muy bonito, ¿eh? Muy buenísimo. Pero nada, nada, nada. En el verano marplatense, sí. Pero vos te pensás, Dios, que yo tenía que hablar. No, contármelo, pero es un sí al tío Diego. ¿Sabés algo? ¿Sabés algo? Hablá. Pero yo jamás la voy a mandar de frente si ella no me autoriza. Pero yo no te dije nada. Yo no te conté nada. No, ella no me contó nada. Bueno, ¿quiere que te salve? Sí. Vamos elegante.